y regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, ya está la mesa de todos los viernes, pero ahora está coja, ¿no? sin albur, sin albur, le falta una pata, que es este Alan Castro, que se estrenó como papá, y bueno, pero está Luis Cházaro, y fíjate que le voy a poner los viernes legislativos, le voy a poner aquí, porque hoy puro tema, y por lo general en esta mesa tocamos mucho de los temas legislativos, ¿no? Dice, a ver, Gerardo Navarro, dice, ánimo Aarón, qué asco, o el PRI, dice, Carlos García, saludos Aarón, excelente temas, muchos saludos por acá, a ver, veía aquí Rodolfo Hernández, dice, saludos, muy buenos temas que nadie, que en otros espacios no tocan, Aarón, este, bueno, muchos saludos que nos están llegando aquí, este, les agradezco, algunos de Guaymas, de Nogales, también se reportan, bueno, saludos a todos, saludos, eh, mira, me preguntan aquí, en Twitter, se pone ese, la cuenta de doctor Aguirre López, dice, ¿para cuándo se va Julián Bustamante, Julián Gustavo Bustamante, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, puro daño, hace ese centavero, dice, es el vicefiscal, ¿no? Vicefiscal de procesos, de hecho, él es el que le toca mucho la parte operativa de la Fiscalía General del Estado. Eh, sí, bueno, muy gente, así, de, 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 de Pano Salido, ¿no? De hecho, era su, su asesor jurídico cuando el Pano Salido era diputado. Oye, pues, primero que nada, hola, ¿no? Y disculpa que entre así de esa manera, pero fíjate que interesante ahorita el tema de, 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 de Bustamante, porque, ¿te acuerdas la, cuando fue el famoso, la entrada de la, de la legislatura sesenta y dos? Sí. Este, que fue cuando se vieron los movimientos que intentó la, la, el grupo de la 4T de hacer los movimientos adentro del Congreso. Sí. Y se vino un conflicto de carácter laboral con todos los funcionarios, oficial mayor, administrativos, jurídicos, y el abogado precisamente que estaba defendiendo a todos esos actores era. Bustamante. Es correcto. Ahora, este, y hablando de esto, y que, y que es de los temas que traes, que de lo que se va a ver el martes, en la, en la sesión del martes acá en el Congreso, es precisamente, la ratificación de las, de los fiscales en las fiscalías especializadas, como la anticorrupción y la delitos electorales, ¿no? Eh, y, 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 hilando ese tema con esto, a ver, eh, a mí me, me acaban de, me confirmar, eh, no se va a votar eso, pues, la ratificación de Clorindira Contreras, la fiscal general, esa no, esa es otra cosa, pero, eh, pues, creo que se esperaba ahí, tú, bueno, según la ley, la oficialidad, ella, la fiscalía, pues, no depende del Poder Ejecutivo, es autónoma, pero ya sabemos cómo se mueve políticamente esto, y si el gobernador pide, oye, eh, por favor, renuncia, ¿no? Claro que va a renunciar. Que reflexione, como dijo Jacobo Mendoza, ¿no? Claro que lo iba a hacer, pues bueno, eh, no, se queda la señora, parece ser, me dice, no me lo asegura que los seis años que le quedan todavía, hay que, hay que recordar que ahora los fiscales, eh, superiores, es de nueve años, ya lleva atrás la señora. Ajá. Le faltan seis. En octubre del dieciocho fue cuando, en noviembre, pero. Pero, pero yo pregunté, bueno, los seis años, parece que sí, bueno, no sé, pero por lo menos se queda, no va a haber en, en un corto plazo, no la van a mover de ahí, y, pero bueno, ir, eh, irán a mover a, ¿qué, qué va a pasar con él? Hay muchísimas, es muy señalado, este Gustavo Bustamante, muy señalado, además, muy vinculado con lo que el gobernador decía que iba a romper, que es ese grupo de poder panosalido, tú sabes, panosalido de quién es yerno, y el yerno de panosalido de quién es amiguísimo y compadre, ¿no? Fíjate, Aaron, entonces. Mira, la fiscalía, la fiscal general tiene un perfil muy técnico, esa señora, desde que inició su carrera, fue una carrera, una carrera en la procuraduría extinta, ¿no? Sí, sí. En la fiscalía fue ministerio público, fue creciendo, fue creciendo, fue y lógicamente que cuando fue la la convocatoria del dos mil dieciocho, llamaba mucho la atención su perfil, porque. ¿A qué? De Clodildina, digo, porque era, me imagino por la carrera como tenía, pues. Pues sí, pero una carrera es esto. Dentro de la estatua cubo. El resumen es esto nomás, Aaron, chécate. Queda ella, y como te estoy diciendo, es un perfil muy técnico, y tenía que ver el gobierno del estado, cómo van a manejar la política interna dentro de la fiscalía, y ahí es donde aparece la figura que tocabas de mencionar ahorita, este, de Bustamante, que decía el el tuitero, y al final de cuenta, la política interna, la cuestión administrativa, de cómo se iba manejando, tiene un papel preponderante esta persona ahí, que yo no sabía todavía si estaba ahí o no estaba, pero. Pues ahí está. Ahí llama la atención, te digo, qué es lo que irá a pasar, ¿no? Tengo entendido también que la señora Clodildina también está pronto a cumplir sus años también de de servicio que en los que ya puede pedir la jubilación. A lo mejor puede ser aquí también que lo que tú estás diciendo dentro de la 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 por decirlo así, que no haya un garrotazo fuerte y que haya una salida, una salida salomónica o bien armada con la señora, a lo mejor están esperando que cumpla ese periodo, y después, pues, que se vaya de una manera digna, ¿no? No sé, pues, cuál sea la situación, pero está interesante analizarlo después, qué es lo que está pasando dentro de la fiscalía, ¿eh? Sí, 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 es muy interesante, este, a ver, dice aquí Lalo Fimbres, lee el WhatsApp, dice, lee el WhatsApp, pero, pues, si me escribe por Facebook, pues, mándame el mensaje de una vez aquí por Facebook, en WhatsApp aquí no, no tengo ningún mensaje, me imagino que el, el WhatsApp de la radio, ¿no? No, no, no tengo ningún mensaje de, de, de esta persona, pero bueno, hay otros mensajes aquí, pero bueno, este, bueno, el tema que trae, a ver, por fin, este, bueno, viene la ratificación para los, los, las cabezas de las, no, ya va para afuera más bien, ¿no? Púntale, fíjate que, que, que interesante está el tema, Aarón, eh, cuando hablamos de las reformas, todo el mundo nos fijamos en el articulado del cuerpo de una ley, de una reforma, etcétera, pero nunca vemos lo que son los artículos transitorios, ¿no? Que son los que te dicen cómo va a transitar la ley, cómo va a entrar en vigor, qué es lo que va a pasar cuando se apruebe. Me preguntó, cuando, este, publiqué el tuit, me dice, en resumen, Aarón, me dice ya, pero mi WhatsApp, ¿cómo que en resumen? Pues lee el WhatsApp, cabrón, le digo, perdón, lee el hilo de tuits, que acabo de, ahí está el resumen, como que, pues es que en primera vez nadie los lee, ni, no los lee ni, ni quien los escribe, dice. No, pues, pues, un legislador te dijo eso, no me dijo eso, imagínate, un diputado. No, a pesar de que los votan también. No puedo decir eso, no, porque por lo que me dijo en privado. Ellos los votan, ellos los pueden modificar también, pero fíjate nomás qué interesante está. Cuando se aprueba la, esta reforma constitucional en el mes de septiembre, que fue la primera sesión donde hubo un debate ahí en, en el Congreso, fíjate los transitorios que dicen que en la primera sesión inmediata, después de que se publique en el boletín, se va a someter a consideración del pleno del Congreso, la ratificación de los funcionarios de las cabezas administrativas del Congreso. ¿Cuáles son las cabezas administrativas? El oficial mayor, el órgano de control interno, el director administrativo, el director jurídico, etcétera, etcétera. Entonces, la sesión del martes obligadamente, según lo que dicen esos transitorios, van a someter ese punto en el orden del día, y la verdad, yo creo, lo veo muy difícil de que vayan a subsistir los actuales. No, van para afuera, totalmente. Acuérdate la lucha de lo que pasó en la legislatura pasada. Sí, el 2018, sí, que ahí se quedaron, este, bueno, estamos bien, el director administrativo David Suilo hace lo que le da la gana a la diputada reelecta López Noriega, Alejandra López Noriega, que desde la legislatura pasada, pues, prácticamente es un empleado de ella, ¿no? O sea, ahí quien manejaba los recursos y todo era López Noriega, ¿no? Este, el oficial mayor tiene como 50 años, este, Ángel Barrios. Sí, más de 15 años y tiene. Sí, no, 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 ya sé, no, 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 50 años, pues ya sabes, es una, este, ¿qué más? Bueno, está Nevares, Alberto Nevares, que el, que es el director de comunicación social, que él, él, bueno, en alguna ocasión a mí me dijo, oye, yo presenté la, yo le dije a Morena, miren, si quieren, yo me voy, cuando ustedes quieran, no, yo conmigo no hay bronca, pero bueno, por algo, pues, bueno, ahí se quedó, ¿no? Este, se especula mucho que, se menciona mucho que va a ese cargo de, en la dirección de comunicación social de Jesús Olivas. Ok. Jesús Olivas, bueno, es cuando a mí no me suenan estas cosas que, bueno, vamos a transformar esto. Jesús Olivas en, en el propuesto por Morena, en el, en la dirección, si a final de cuentas se da, y su esposa es la titular del, del, pues, creo yo que debe ser el, el, el noticiero estelar en Radio Sonora, que es de 7 a 9 de la mañana, ¿no? Este, Selena, no recuerdo cómo Selena. Yo tampoco. Bueno, Selena, no sé. Entonces, pues, pues, bueno, estamos viendo la, la repartición de puestos, ¿para quién? Para los que se han portado bien con, con, en este caso con, con, con Morena. Entonces, bueno, estamos viendo, pues, en fin, este, este, ahora hay que, habrá que calificar el trabajo, ¿no? Cuando estén ahí, pero bueno. En fin, se mueve interesante, luego, bueno, lo que te quería decir es que, en el, en el 18, pues, tuvieron la oportunidad de tratar de, de hacer esos movimientos, no lo lograron, porque acuérdate que esa reforma, pues, les daba una, ahora sí que una fuerza por el servicio profesional de carrera que establecieron en la Constitución, y no pudieron lograr los movimientos ahí en el Congreso, ¿no? Y ahora, pues, tienen las condiciones dadas. Sí. Tienen las condiciones dadas, o sea, entre ahora tienen que negociar. Yo no creo que, por ejemplo. Eso es lo importante. Eso, eso es lo importante. Exactamente. Ahí dice en el cabo. Es lo chingón que se va a dar, porque van a tener 15 días además, ¿no? Para presentar los nuevos perfiles. Entonces, en esos 15 días vamos a ver cosas ahí, se va a poner muy interesante. Eh, me imagino, eh, a ver, al, al, al PRI le van a dar algo porque se han portado muy bien con, con Morena, han estado, eh, votando en la misma línea. Todo favor, entre otro. Hay, hay, y deja tú, bueno, hay una buen, hay un buen puente de comunicación ahí, ¿no? Entre, entre la, la, la bancada de, del PRI con, con Morena. Eh, tendrán que negociar algo. Eh, con MC, pues, ha jalado ahí también, este, Rosalena Trujillo, Ruso, algo, algo, me imagino, se va a negociar. Eh, los, estos, no sé, como el partido de la traición. Rescata el pan ahí, ¿qué está pasando con el pan? Que todo ha votado en contra. ¿Cómo? El partido de la traición, ¿no? ¿Qué quiere decir? No me acuerdo, ya ni me acuerdo. Partido de la traición, creo. Es el que vota de Petit, ¿cómo son las circunstancias? Exactamente. A ver, ¿qué pasa? Que, que irán a, a, y si les irán a, por lo menos el office boy le van a dar ahí, ¿no? Yo creo, ¿no? Pero, no creo que logren porque, como se han comportado, bueno, y bueno, ahí vamos a ver, pero, el pan, ¿qué onda? Que ha estado diciendo a todo que no, yo no. Va a estar rezagado, ¿no? Me imagino. Pues, va a quedar. ¿Quién sabe qué esté pasando ahí, pero no ha votado nada a favor? Sí. Difícilmente creo que estén sentados en una mesa para lograr acuerdos. Y a la mejor, y además, a, a López Noriega le tienen que cortar. Y hay una cosa también, Aarón, mira, el ser oposición, el ser oposición no significa decir a todo que no. Exactamente. Tienes que ayudar a gobernar, pues, que se puedan hacer críticas y, por ejemplo, yo te podría decir, ayer votaron en contra el nombramiento del nuevo magistrado, pero diciendo que está mal el procedimiento, por favor, legalmente estaba todo dar. Si tuvieran otro argumento, como el ejemplo que usted da de Rosalind, que ella sí se opuso por la cuestión de género, pero que digan algo convincente, o sea, el por qué no pueden ir con algo. No, no más por qué no, pues. Y eso pone muy difícil la situación que está pasando con Acción Nacional adentro del Congreso. La comunicación es muy cerrada y para todo es no, 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 no. Entonces, difícilmente creo que la negociación vaya a haber alguna parte para ellos. Lo que sí es que a partir del martes van a ver, se van a tener que nombrar, si no se ratifican, como estamos casi seguros que así va a ser, que no se van a ratificar, se van a tener que nombrar encargados de despacho, por mientras en 15 días, ¿qué es lo que pasa con las propuestas? ¿Qué auguras? ¿Que van encargados de despacho primero o...? Yo creo que no, ¿no? Ya de tener todo muy bien planchadido, es más, yo creo que hoy desde... ¿no? Seguro. Seguro. Todavía no está planchadido. Una cosa es lo que puedan decir, lo que puedan traer de propuestas los coordinadores, y otra cosa es qué es lo que pasa con sus diputados. Bueno, pero que es diferente. Mira, con todos los aliados, este, Morena, con sus diputados y los aliados, les alcanza, no necesita más. Ahora, a mí no es el PRI, que están, y yo creo que ahí me parece que entre ya las negociaciones, oye, lo que a mí me parece que ya el PRI, de seguro ya haber pedido lo que quiere. Claro. Y ya se han de haber puesto de acuerdo. Deben de haber platicado. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Internamente también no te creas, o sea, tú puedes decir. Entre ellos. Sí, entre ellos mismos, por ejemplo. Hay una lucha. O sea, hay diferentes luchas de poderes. Acuérdate nomás el tema de la coordinación del partido que tiene la mayoría. Cómo se fue viendo la discusión de que si era uno, que si era el otro, a lo último fue otra vez la diputada. Te voy a decir dónde está ahí el asunto. Adolfito Salazar, consejero jurídico, que en todas partes quiere tener metidas las manos, y quienes están siendo el enlace del gobierno, del ejecutivo con el Congreso, está Jesús Valencia, Memo Díaz, por ahí. Entonces, por ahí se está dando el choque, y es algo que se está reflejando desde ahorita también en el Tribunal de Justicia Administrativa. Esos aires se sienten adentro también. Esos aires, entonces te digo, a mí no me preocupa qué negociaciones puedan hacer con los demás partidos, no, internamente que se pongan de acuerdo y de ahí van a hacer muchas cosas, porque también, acuérdate que los diputados pueden decir, hey, a mí me interesa una posición, oye, el Estado también no me ha tocado, y aquí también me puede tocar, entonces, te lo aseguro que esa conflicta, esa punta. Entonces, tú juras que va a haber encargados de despacho. Por mientras, sí, sí se van a poner de acuerdo, tienen que tener la capacidad política para hacerlo, pero de entrada, ahorita sí, no está tampoco con miel en los juegas, ¿eh? Sí hay negociaciones ahí internas. Sí las hay. A ver, pues, suelta más, pues, si tú estás bien. Es que no puedo soltar más, porque son cosas que uno ve, tal vez, de los pechitos internos nomás, pues, pero, a ver, a lo mejor, y me estoy equivocando, pues, pero, es que no nomás es porque tú tengas la manera de que todo el mundo te va a hacer caso, ¿no? También la idea con los tuyos. Modelo no se caracteriza porque todos son así derechitos, pero de repente, ¡pas!, pegan sus choques y, entonces, te digo, eso es a lo que voy. Bueno, para brincar lo rápido que nos alcanza el tiempo, viene también, aparte de los movimientos de los funcionarios, la nueva convocatoria. Ah, del Iztay, por fin. Para los comisionados del Iztay, pero voy a rescatarlo aquí rápido. Con esta reforma, se vuelve a tocar el tema de que el Congreso va a lanzar la convocatoria, se van a hacer las elecciones, va a entrar en el comité, bla, 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 ¿no? Pero, ¿te acuerdas de la legislatura pasada, cuando todavía eran, estaban desenamorados entre el PRI y el PAN, cómo se levantaba Gildardo Real y echaba tierra de que no, que los comisionados, que los comisionados, de repente, se cae el tema, se hace la famosa alianza, y pum, se muere el tema. Pues, ahora sí, tienen 15 días naturales a partir de ayer para lanzar la convocatoria. El gobierno de Claudia Pavlovich se limpió con el mandato de la Suprema Corte de Justicia. Así fue. Así fue. Tienen que convocar ya para que se renueva en la plantilla esta de los comisionados. Así es. Y les valió madre. Así es. No lo hicieron. Y ahora en esta ocasión, tienen que convocar para que se elija uno por siete años, otro por cinco años, y otro por tres años. ¿Para qué? Para que las suplencias vayan siendo de manera escalonada. Entonces, ahora sí, va a haber una renovación en el ISTAI. Y el ISTAI también tiene puestos administrativos, así que, va a haber un comercio de gente otra vez, va a haber otra negociación, viene un despapalle de posiciones, a ver cómo se pone. Muy interesante se va a poner a partir de la semana que entra, ¿no? Muchísimo, muchísimo. De ahí hasta el cierre del año, porque luego viene la discusión del presupuesto, o sea, de aquí del martes, bueno, más desde ya. Van a desquitar el sueldo de los diputados, ¿eh? Sí, ahora sí. Bueno, lo que le decía ahorita Natalia, me parece que ha sido bastante productiva el inicio de este proceso legislativo, periodo legislativo, perdón, este, me parece muy, ha sido, ha sido productivo, ¿no? Hasta ahorita. Sí. Ojalá continúen así. Con sus críticas también, como todo, nada es perfecto, pero dentro de lo que se rescata, a ver si ahora sí cumplen con la ley los diputados, porque si te acuerdas, faltan muchas comisiones que todavía no se forman. Sí, sí. A raíz de esto. Bueno, tenían que esperar las estas, la, la. La reforma constitucional, ¿no? Que votaran los municipios, los cabildos, ahí ya está. Así es. Ahora necesitan implementar ya ¿no? Las, las. Les vuelven a ordenar los transitorios que tienen 15 días para formar las comisiones. Pero ellos también, acuérdate, una propuesta también de una reforma a la ley orgánica y todo, también ese tema viene ya, ya se va a lanzar, pues. ¿Qué otra cosa viene también? Viene la ratificación de los, ahorita estábamos platicando de la fiscalía, se tiene que ratificar el fiscal anticorrupción y el fiscal de delitos electorales. Va para afuera el del delitos electorales que es Daniel Núñez, hechura de Samuel Moreno Terán, que ahí lo puso Pablo Bich, o sea, destituyeron, te acuerdas de una manera muy poco ortodoxa a Pablo Chirino, ¿no? Sí, sí, se hizo papá y acuérdate. Y ahí impusieron, aquí, era consejero del Instituto Estatal Electoral y lo meten ahí a Daniel Núñez. Y repito, hechura de Samuel Moreno Terán. Y Rogelio López, que era asesor de Odracir Espinosa, luego trabajó con el Memo Noriega, o sea, del grupito ese de los Exhonora Ciudadana. Muy, su imagen muy ligada, Odracir, pues sí lo van a ratificar, ahí se va a quedar, ahí se va a quedar. Sí, yo creo que políticamente lo van a ratificar, este, el señor empezó con la mano dura también, ya viste también ahí que se han quejado algunos también de que detenciones, que eso, pero no, Hugo González, ¿no? Sí, que por alguna cuestión ahí de la. Porque omitió lo de. La declaración patrimonial. La declaración patrimonial. Un carro, ¿no?, que había comprado, pero que luego fue, según lo que ha dicho el pasquinero digital este Jorge Morales, que fue a ratificar y pues no sé qué pasó, pero que ya estaba el proceso, entonces, el total lo tienen entambado, ¿no? Ahí, ahí está. Y casos como la estafa maestra, Daniel Hidalgo, hasta la propia gobernadora le toca ahí, como siendo presidenta del consejo administrativo de Telemax, pues no, no hay nada. Pues sí, 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 sí está muy desequilibrada la cosa, ¿no? Con lo que quiera cerrar este Cházaro, no. Pues a ver, a ver, a final de cuentas va entrando Rogelio, viene, quién sabe qué acuerdos haya habido ahí con la, con la fiscalía, para que la fiscal lo haya nombrado a él, no creo que vaya a ser el voto en contra contra esa persona, en cambio, Daniel, si yo también coincido contigo, no creo que sea ratificado y van a tener que nombrar a una nueva fiscal de delitos electorales. Viene, ¿cómo es el acuerdo? Pues nada, nomás yo creo que el gobernador le dijo, oye, Claudio Indira, ahí te va, Rogelio López, ¿sabes quién? ¿Qué? Desaparece la sala especializada. Ah, no servía para nada. En materia anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. Se va Ricardo García, otra hechura de Samuel Moreno Terán, es el que presidía esa sala. ¿Cómo tenía posiciones? Acuérdate que hizo, todos estos salieron de un grupito cuando él, él, él era el presidente del Congreso. Sí, viene muchos movimientos, muchas negociaciones políticas, hay que estar pendientes y atentos, diputados, lean los transitorios, por favor. Ah, sí, ¿por qué? Pues dicen que ese diputado me dijo, no los lee ni quien los escribe, me dijo, imagínate. Bueno, muchas gracias, Cházaro, nos vemos el próximo viernes, y acá en la radio con Aarón Tapia, nos vemos y nos escuchamos en otra emisión más, el lunes a las 12 del día, aquí en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Muchas gracias, pasen excelente fin de semana, y les recuerdo que esto no es relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Gracias.